Lo primero que tengo que hacer es unirlos de dos en dos, uno con otro. Coseré la tira primero a uno de los bloques y cuando ya la tenga cosida, al otro. Así. Los tres igual. Una vez que tenga este paso hecho, lo que tengo que hacer es unir estos bloques con estos. Para eso voy a usar otra tira. Así. Y aquí. Después voy a rodear toda la manta con tiras igual de estampadas, del mismo estampado. Así. Una arriba y otra abajo. Voy a empezar a unir, tal como he indicado, los bloques de dos en dos. Para esto voy a colocar derecho con derecho. Así. Y sujetar con un par de alfileres. Ya tengo toda la colcha cosida. He formado el sampler, uniendo los distintos bloques. Ahora lo que tengo que hacer es acolchar. Para eso voy a colocar guata y la tela de abajo. Como ya es muy grande y yo sola no puedo, le voy a pedir ayuda a mi compañera Andrea. Gracias. Lo primero que voy a extender va a ser la guata. Esto lo voy a reservar y voy a extender la guata de algodón. Voy a echar este spray que es adhesivo. Así. Esto nos evita tener que hilvanar las tres partes juntas. Y esto nos supone muchas horas de trabajo. Colocamos. No importa si colocamos primero la parte de arriba o la parte de abajo. Así. Lo extendemos. Y con cuidado lo colocamos para que nos quede todo recto, plano. Así. Pegamos todo bien. Que no se nos queden arrugas. Y giramos y hacemos exactamente lo mismo con la parte de abajo. La tela de abajo y la guata es recomendable que sean siempre más grande que la labor que estamos haciendo. Cuando acolchamos hay veces que se va encogiendo un poco la guata. Y si andamos justos podemos encontrarnos que al final no tenemos. Colocamos la parte de atrás. Así. Sujetamos. Es importante tenerla así arriba antes de colocar. Extendemos bien. Así. Y alisamos. Ya tenemos preparado para empezar a acolchar. Listo. Muchas gracias Andrea. Con este bastidor lo que podemos hacer es controlar un poco la tensión que queremos. Así. Vamos calculando la tensión que queremos. Ya lo tenemos. Para acolchar podemos hacerlo siguiendo las formas geométricas que tenemos o podemos, como voy a hacer yo ahora, marcar otra forma que queramos y acolchar por encima. Yo ahora voy a marcar aquí una diagonal. Así. Marco. Esta diagonal que es la que voy a acolchar. Para acolchar voy a utilizar hilo de color crudo para que haga contraste. Muchas veces se acolcha con hilo del mismo color. Esto es una cuestión de gustos. Si alguien quiere que su acolchado se aprecie más, puede hacerlo con hilo contrastado, pero entonces es importante hacerlo muy bien. Y al principio no es nada sencillo. Necesito agujas finas y pequeñas para hacer las puntadas también finas y pequeñas. Enhebro la aguja y le hago un nudo. El hilo que se utiliza es hilo encerado. Es hilo de algodón que después lleva una cera. Esto es para que pueda pasar bien por la guata. Una vez que tengo hecho el nudo, para empezar tengo que meter por aquí, por ejemplo, si voy a empezar a acolchar desde aquí, voy a meter la aguja en este otro sitio. Y así la saco, doy un tirón para que el nudo se quede dentro. Así ya no sale. El siguiente paso es el dedo de abajo, este dedo, me lo voy a pinchar cada vez que acolche. Y la aguja tiene que entrar en vertical. Tengo el dedo aquí abajo, la aguja en vertical, lo pincho. Y cuando me he pinchado, giro. Yo suelo utilizar este otro dedo para ayudarme, para poder hacer la puntada un poco más pequeño. Es cuestión de ir practicando y ver los trucos que cada uno encuentra. Como el acolchado a mano es un proceso que nos lleva mucho tiempo, yo he traído esta otra colcha que ya tiene terminado todo el acolchado. Aquí podéis apreciar estas puntadas, como están hechas y lo bien que están hechas. Lo siguiente que tengo que hacer es recortar la guata y la tela de atrás que me sobra. Para eso coloco la regla, busco la anchura, 5 centímetros de este cuadrado y recorto con la cuchilla. El siguiente paso y el último para acabarla es colocarle el borde. A esta yo ya se lo he empezado a colocar para que después la podéis ver terminada. Para el borde necesito tiras de 6 centímetros y medio de ancho, que están cosidas entre sí hasta alcanzar la dimensión del perímetro de la manta. Están planchadas por la mitad y las voy a ir colocando así. Primero por el derecho de la manta, así, sujeto con alfiler. Cuando llego a la esquina lo que tengo que hacer es, primero subo la tela, la bajo y así formo un ángulo. Tengo que vigilar que el ángulo esté bien y no sobresalga de la tela. Aquí tengo que corregir un poco. El ángulo nunca tiene que ser más grande que la manta. Así. Sujeto con alfiler. Tengo que sujetar todo el borde que me queda y coser. Tengo que sujetar todo el borde que me queda y coser.